¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede tener en el futuro en torno de la sostenibilidad de la deuda y del crecimiento el hecho de que a pesar de que se ha tomado una cantidad nunca ante vista de préstamos ha bajado significativamente la inversión en capital, en gasto de capital pero ha aumentado el gasto corriente, especialmente la nómina? Por parte del Estado obviamente ocurre que el sector privado representa el 70% o el 75% y el sector público el 25% o el 30% dentro de la economía dominicana cuando hay crecimiento se debe fundamentalmente al sector privado pero eso tiene que ser acompañado por un proceso público que sea idóneo a ese proceso de estabilidad y de crecimiento entonces el sector privado, el sector público participa consumiendo e invirtiendo pero también definiendo las políticas adecuadas, idóneas para favorecer ese crecimiento sostenido la estabilidad, fortalecer el crecimiento, lograr un crecimiento sostenido de la economía porque hay que ofrecerle un marco adecuado al sector privado desde el sector público, desde el gobierno, desde el Estado, desde la dirección del Estado entonces por ejemplo se quiere promover la competitividad de las exportaciones solamente depreciando la moneda y aplicando políticas monetarias en ese sentido expansivas, a veces restrictivas pero que duran muy poco tiempo el tipo de cambio sigue depreciándose de manera sostenida está en 56 o 57% la venta en cualquier sitio sobre todo en los bancos, la venta de la divisa entonces sigue el deterioro creciente del poder de compra de la moneda nacional y la competitividad de las exportaciones no se logra solo en el corto plazo hay que definir un plan para que haya una sostenibilidad del aumento de la competitividad de las exportaciones sobre la base de afectar de manera adecuada el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, de las innovaciones porque las tecnologías que se apliquen y las innovaciones van a caer directamente sobre van a afectar directamente la productividad la productividad del trabajo, la productividad en cada empresa la productividad en cada sector de la economía y eso obviamente es lo que debe preocupar a un gobierno lograr un aumento sostenido de la competitividad de las exportaciones en base al aumento sostenido de la productividad porque hay una relación estructural entre incremento de la productividad e incremento de la competitividad en el mediano y largo plazo en el corto plazo tú puedes jugar con el asunto de la política monetaria y jugar a la depreciación de la moneda para promover las exportaciones en el corto plazo, estamos hablando de 6 meses, 8 meses o un año, no más de modo de manera que este gobierno también en eso está perdido entonces no está cumpliendo con su rol no está asumiendo su rol para que se fortalezca la estabilidad macroeconómica y para que haya un crecimiento sostenido de la economía no está jugando su rol de modo de manera que el crecimiento pasó de 12.3 con relación a los años en que la economía se recesó, se deprimió el año 2020, en el 2021 de acuerdo al Banco Central 12.3% pero pasó eso fue una afición pasó a, claro pero una afición total pero pasó de 12.3 de acuerdo a las estadísticas manipuladas del Banco Central a 4.9 o sea, se cayó tripitosamente el crecimiento de modo y manera que este gobierno se maneja en base al uso permanente de la mentira y de la ficción y de esa manera no se gobierna un pueblo de esa manera no hay forma de enfrentar de manera correcta los grandes problemas profesor, gracias por estar aquí excelente como siempre su participación gracias, gracias señora, nos vemos el próximo lunes en el Meridiano ya con el general Freddy Sandoval hasta entonces estás viendo EN Televisión César Suárez Jr. presenta por primera vez la superestrella mexicana el extraordinario cantautor romántico el imponente Carlos Rivera Carlos Rivera talento, carisma, sentimiento y energía causando furor en Hispanoamérica presentando su nuevo espectáculo un tour a todas partes 2023 con una producción espectacular 26 de abril Teatro Nacional 8.30 de la noche Carlos Rivera en vivo será una experiencia única monetas a la venta ya informaciones 809-227-1344 invita EN Televisión lo que tienes que ver en seguros reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com desde el 8 al 21 de marzo desde el 8 al 21 de marzo desde el 8 al 21 de marzo Team Colombia con su primera victoria en Puerto Rico está moviendo 20 naciones estarán unidas por el béisbol Team USA move on to the semi grandes potencias que enviarán sus mejores hombres en busca de la corona Team Japan please welcome pero hay un país justo en el trayecto del sol que cuando de pelota se trata sus héroes en el terreno de juego ponen las reglas Vive el clásico mundial de béisbol por la Super 7 107.7 La pasión del dominicano La actualidad de nuestro país y el mundo un recorrido por las noticias más resaltantes del momento bajo el análisis y los comentarios de Napoleón de la Cruz y Miguel Susana en primer plano sábados 10 de la noche por EN Televisión lo que tienes que ver Ponte en contacto con nosotros y envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992 Hola te invito a que no te pierdas nuestro programa aquí José Tomás este sábado a las 4 de la tarde tendremos una interesante entrevista con el presidente del colegio médico dominicano el doctor Senén Cava veamos cuál es la advertencia que hace sobre un brote de chingungunya y el cólera para la semana santa por aquí por este canal y también en TV Canal Sur Canal 84 y Televisión Dominicana para todos los Estados Unidos te esperamos este sábado a las 4 de la tarde A continuación Sigue disfrutando TEN Televisión El más completo y consolidado equipo de periodistas te hacen entrega del mejor compendio de noticias desaceleración de la economía nacional y una pérdida del valor del salario Sábados 7 de la noche EN Noticias cuenta con la planificación y el presupuesto y que solo le resta accionar Periodismo Moderno en Acción El siguiente programa es clasificación A apto para todo público La asminivities la salud es delia 6 de la tarde A priori a la cama También la pulga de la tarifa o la